No, sí, esto recién comienza. Tenemos dos partidos perdidos, pero gracias a Dios se dio la victoria. Es un buen equipo que tiene TNT. Yo los conozco a todos, vienen de las Ligas Barriales, son un equipo fuerte. Se vendrán muchos equipos fuertes, lo único que hay que seguir triunfando y seguirle metiendo como es. La única cosa es darle gracias a Dios por esta victoria y seguirle metiendo porque vienen buenos equipos aquí y es un buen campeonato y hay que seguirle metiendo. Y aquí estamos, gracias a Dios, los tres puntos. ¿Experiencia, juventud, sumando para llegar al campeonato? Claro, tenemos buena juventud, buena gente. A veces no saben venir, pero gracias a Dios estamos con los que estamos. Como dice el dicho, si vienen los ocho, si estamos ocho tenemos que morir los ocho. Pero gracias a Dios tuvimos cambios, metimos otro en medio, se acomodó mejor el equipo. Gracias a Dios se dio el resultado y nos fuimos con los tres puntos. Lo más importante es llegar lo más alto y llegar al campeonato y que eso es lo que todos los equipos deseen. Claro, ese es el objetivo para cualquier equipo, igual para nosotros. El objetivo es llegar a una final y contratarnos campeón, pero hay que progresar de poco a poco y ir sumando porque esto recién empieza, como les digo. Ya llegamos con esto, hicimos nueve puntos, vendrán muchos equipos más fuertes. Y hay que seguir sumando porque el objetivo es llegar lejos. Y si Dios nos da la oportunidad de quedar campeón, hay que agradecerle a él primero porque gracias a él uno tiene fuerza y voluntad para seguir avanzando en este fútbol, es el gran deporte que Dios ha brindado. Un saludo para Gambetita, Capi, para Salceros en el deporte. Un saludo para Gambetita y Salceros en el deporte. Gracias.